Podemos maximizar en mucho nuestra presencia en redes sociales profesionales a través de nuestro perfil. Esto es, tenemos la tendencia a enumerar herramientas que hemos ido utilizando como si fuera un currículum vitae aburrido. Cuando podemos aportar valor, cuando podemos humanizar nuestro perfil precisamente aprovechando lo positivo de una red social profesional. Entonces yo plantearía que en nuestro perfil indiquemos cuáles han sido los logros conseguidos en cada uno de esos puestos y dejar muy claro que vamos a aportarle a ese director de recursos humanos que nos va a contratar o a ese cliente que va a empezar a colaborar con nosotros en nuestra empresa. Con lo cual resultemos atractivos, planteemos el aportar qué beneficios y qué logros hemos ido consiguiendo para quien nos ha ido empleando a lo largo de nuestra carrera. Y sobre todo dejemos muy claro qué podemos aportar de cara a futuro. Con esas mejoras y enumerando menos herramientas, que eso podemos posicionarnos fácilmente en buscadores, creando contenido, explicando cómo hemos usado esas herramientas. Con lo cual con Branding Content lo podríamos tener cubierto. Pero intentemos ser atractivos e interesantes. Qué logros hemos conseguido y qué podemos aportar de cara a futuro. Nos irá mucho mejor con esas redes sociales profesionales. Si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Saludos.